Bueno, partido muy trabajado, llevábamos varias semanas trabajando muy bien en los entrenamientos, intentando conseguir una victoria que creo que ya nos merecíamos. Desde el minuto cero hemos intentado salir a ganar, estaba claro que el rival nos iba a poner las cosas muy difíciles porque estaban igual de necesitados que nosotros. Al final, pequeños detalles han decidido el partido y esto ha tirado de nuestra favor, hemos ganado, partido de cuatro puntos porque ganamos algo de la verdad también, así que muy importante. Sí, bueno, está claro. Al final hoy es viernes, no jugamos hasta el sábado que viene, hay muchos días. Era importante sumar y ganar porque, bueno, si no las semanas se hacen muy largas. El equipo trabajó muy bien, sobre todo después del partido que se hizo en Getafe y esta semana entre todos los entrenamientos. Merecíamos creo que esta victoria y, bueno, ahora intentar desconectar este fin de semana porque nos vienen ahora partidos muy complicados fuera de casa. Gracias por ver el video.